En Peluquería Gallegos te ofrecemos el mejor servicio a un magnífico precio. Somos profesionales de la estética, cortes de cabello, maquillaje y uñas. Con nosotros usted recibirá un excelente trato porque nuestra satisfacción es que el cliente se sienta cómodo. Peluquería Gallegos, un sitio para relajarse. Calle Fuente de San Luis 34, Valencia, España. ¡Gracias!